Más de sí, noticias con un invitado especial. Claro que sí, le damos la bienvenida. Mirá, el libro y todo nos ha traído el economista Guido Agostinelli. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Tenés un libro recientemente publicado, el año pasado, lo cierto, que se llama Falacias Libertarias. Lo vamos a mostrar y me parece que es de suma actualidad falacias libertarias porque tiene que ver con las ideas económicas que promueve el actual presidente de la nación. Nada más y nada menos que Javier Milley. ¿En qué consisten justamente las ideas libertarias, que vos las denominás falaces, falacias libertarias, pero ¿en qué consistirían centralmente? Bueno, en realidad la idea central es el retiro del Estado. Ellos proponen, con un poco lo que nos tuvo bastante acostumbrados Milley en campaña, de que el Estado es el que te roba, que el Estado siempre va a hacer las cosas mal y que por ende es el que se tiene que retirar de la economía. Esa es la principal premisa libertaria en general, en términos económicos, que se lleva a distintas consecuencias. Bueno, en el libro se explora por qué siempre que se retiró el Estado no fue peor, no fue peor como a nivel mundial, estamos hablando, no solamente en el caso argentino, se explora el caso argentino, sino que también se explora el caso de distintos países y demás. O sea que vino un poco, antes fue previo a las elecciones, de hecho lo publicamos cuando Milley estaba tercero cómodo en las encuestas. Pero bueno, ahora se está cumpliendo gran parte de lo que se estaba pronosticando también en parte en el libro, cuáles eran las consecuencias que se iban a dar. Y bueno, básicamente ahí lo que se termina anticipando es un poco lo que termina pasando acá. Siempre que tuvimos un retiro del Estado hubo más problemas con los salarios, o sea caída de los salarios, la mayor caída de los salarios de la historia argentina fue en el año 76. Bueno, Milley tristemente quizás rompa ese récord, ya la caída de los salarios nos está rondando aproximadamente el 20% en solamente 3 meses o en 100 días. Y bueno, después en términos, hay mucha información que todavía no tenemos, yo creo que eso es lo que le juega a favor, entre comillas, a Milley, que es que las estadísticas tardan un poco en publicarse, no por culpa precisamente de Milley, sino porque siempre las estadísticas están formadas, sobre todo en economía, pensadas en términos trimestrales, semestrales, o en las mensuales tiene su demora de 45 días por lo general en publicarse. Entonces, por ejemplo, desempleo no tenemos, pero seguramente vamos a tener un aumento de desempleo con Milley. Claro, sí, claro, no, si están escribiendo a un montón de personas, claro, claro. Y yo te quería preguntar sobre lo siguiente, mirá, falacias libertarias que son la estafa del momento, la estafa que está de moda, así lo evitas, ¿cómo evitar caer en la estafa de moda? Entonces, la pregunta es, Milley en campaña habló de dolarización, de cierre del Banco Central, de apertura económica, de libres importaciones y también libres exportaciones sin intervención del Estado, esto de vender la China sin que participe el Estado. ¿Cuáles serían de esas ideas que él impulsó en campaña y que hoy en la realidad algunas de ellas se están llevando adelante y otras no tanto? Cuando choca con la realidad, ¿cómo las implementa Javier Milley? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, yo lo que creo es que lo que sí está cumpliendo es la destrucción progresiva del Estado, el Estado no solamente ahora que se sabe esto de más despidos dentro del Estado, sino que encima está funcionando muy mal, o sea, tardó muchísimo tiempo en nombrar directores, o sea, ese desmembramiento del Estado yo pienso que él lo está llevando adelante. Después, con respecto a lo que es el comercio exterior, como bien mencionabas vos, al revés, veo una intervención fenomenal, te diría tanto o más alta que la que había en el gobierno anterior, ¿por qué? Sobre todo con los pagos, porque con respecto a las importaciones, hoy en día, salvo ahora que sacaron la excepción de alimentos, vos tenés que pagarlo en uno, dos, tres y cuatro meses las importaciones. Pero vos sabés que justamente el otro día un amigo me decía que es vendedor comerciante, me dice, no, pero si Milley liberó las importaciones, claro, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Claro, las liberó en términos de que vos podés efectivamente pedir afuera todo lo que quieras importado, pero cuando una vez que llega al país, vos no le podés pagar a tu proveedor rápidamente. Entonces, está haciendo una administración de los dólares que le permite acumular reservas, porque qué es el único dato, y esto hay que decirlo, el único dato positivo, a mi entender, de lo que está logrando Milley, es que está acumulando reservas en el Banco Central. Y uno dice, ¿cómo llegó a esa acumulación de reservas? Bueno, primero devaluó, el tipo de cambio se fue a casi el doble, y eso qué permitió, que los exportadores liquiden esas exportaciones, entonces generó el ingreso de dólares. Y a su vez la salida para el pago de importaciones la pateó en el tiempo, sin contar de que las deudas anteriores que dejó el gobierno anterior, o sea, deudas, digo, de los privados que hicieron importaciones y no las terminaron de pagar, te dan el famoso BOPREAL, que es este bono que es para pagar en un año, dos años. Deuda dolarizada. Exacto, deuda dolarizada. Y te quería, vos destacás entonces como un punto a favor de Javier Milley, que logró incrementar las reservas, comprar dólares. Pero por otro lado te quería preguntar, ¿qué opinás del superávit? Que según Luis Toto Caputo, Ministro de Economía, lo obtuvieron en enero y también en febrero. Sí, yo ese dato no lo daría como positivo, a ver por qué, porque esa costa de, fundamentalmente, el ajuste a las jubilaciones y el no envío de transferencias a las provincias, o sea que tenemos lo que es las jubilaciones, lo que son el parate de las obras y la transferencia, hay más rubros, ¿no? O sea, hay un ajuste generalizado, pero en esos tres rubros, o sea, nos quedamos sin obras, que dicho sea paso, nosotros estuvimos acá por municipios donde ganó la Libertad de Avanza acá en Córdoba, fuimos a ver a jefes comunales para ver cómo venía la gestión, así que próximamente vamos a sacar algo al respecto. O sea que justamente Gabriel, un televidente, nos escribe al 351-564-4048, el whatsappero dice, ¿en qué librería se consigue el libro Falacias Libertarias? A ver, ¿en qué librería se consigue? Bueno, lo pueden encontrar tanto en la página de la editorial, SICUS, después en todas las grandes librerías a nivel nacional, se puede encontrar el libro, acá en Córdoba hay, y si no quieren la versión digital está también en la página. Y yo te pregunto, porque se escucha en la calle, uno que anda todo el tiempo ahí en la calle, que se viene una devaluación nuevamente en abril, principio de mayo, ¿esto sería viable? Porque desde mi lógica, que no entiendo nada de economía, digo, otra nueva devaluación... No es así, Silvina, vos pensás que no, pero sí entiendo. Otra nueva devaluación impactaría muy fuerte en el bolsillo de todos. Entonces, ¿podría ser esto viable así? Yo pienso que sí, eso va a depender de lo que es la liquidación, que se viene el mes próximo, del sector exportador. Ahí hay que ver si se genera esta liquidación o no. Tengamos en cuenta que al tener más de un... Para que sepamos, de diciembre, enero y febrero, tenemos una inflación acumulada del 71%. ¿Esto qué quiere decir? Que se encareció todo también en dólares. Al tener un dólar estable, entonces estamos un 70% más caros en dólares. ¿Esto qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, hay que ver si el campo liquida con este aumento de costos o espera una devaluación adicional. De todas maneras, una devaluación adicional no debiera ser superior al 20% o no mucho más en un primer momento, lo cual no digo que sea poco, pero comparado con el 118 inicial es menor. Eso va, para mí, más en este gobierno, que depende mucho de lo que determine el mercado, va a depender de si el mercado finalmente liquida o no liquida la cosecha. Yo pienso que va a haber próximamente una devaluación, seguramente. Pero bueno, hay que ver también ahí el traslado a precios. Yo pienso que la verdad es que estamos tan acelerados con términos de inflación y es tan alta la inflación que hay que ver si se traslada inmediatamente a precios o en realidad tengamos en cuenta que hay, si bien la devaluación por lo general nosotros tenemos acostumbrados a pensar que una devaluación lleva a un aumento de precios instantáneamente, recordemos que en momentos de crisis muy alto como el 2002 la inflación fue solo de 40% y la devaluación fue de un 200-300%. Te pregunto por la dolarización, que es otro tema polémico que propuso Javier Milley. Primero te pregunto, ¿qué opinás de la dolarización? Y segundo, si lo ves factible en el corto plazo, ¿no? Se habla de que Milley primero levantaría el CEPO, habría competencia libre de monedas, que sería una dolarización encubierta. ¿Cómo ves eso? Primero, no es deseable desde ya, o no hay experiencia, primero. Uno se tiene que basar en la experiencia y cuando uno le muestra eso a Milley te dice falacia populum, que aparte usa también la expresión de falacia. Digo, no quiere decir que sea una falacia populum, no quiere decir que en todos lados porque se haya implementado y no funcionó, no vaya a funcionar en Argentina. Yo no estoy diciendo eso. Pero todos los casos que tenemos, en los que sí podemos analizar y entender qué es lo que pasó, el caso más similar, vamos a decir así, porque es parte de nuestra región, es Ecuador. En el caso de Ecuador no funcionó bien, no solamente lo que produjo fue que no se aumente, que no haya crecimiento de la economía en Ecuador durante la implementación de la dolarización, no te permite, o sea, vos te quedás fijo una moneda, no te permite generar adaptaciones del tipo de cambio, o bien ir acompañando la inflación, digo, no necesariamente devaluaciones que siempre tienen una connotación negativa, sino que uno el tipo de cambio lo va ajustando a medida que tiene inflación. Y perdés una moneda. Perdés competitividad, perdés tu moneda, con lo cual vos te quedás adaptado al ciclo económico de Estados Unidos. Por eso, no por casualidad, en estas últimas décadas de que se implementó la dolarización hasta ahora, Ecuador fue uno de los países que menos creció de la región. O sea, que no es positivo, sin tener en cuenta todo el aspecto del narcotráfico y demás que tiene que ver... A lo sumo, lo que puedo aducir es que sí se frenó la inflación, ¿no? Que es uno de nuestros principales problemas. El primer año casi el 100% tuvo Ecuador. O sea, que también hay que tener en cuenta eso. Frenan la inflación en el mediano plazo, pero el primer año, el segundo año, tuvieron inflación alta, con lo cual ahí tenés una licuación de ingresos muy alta. Porque imagínate, vos tenés el dólar fijo, no tenés nada que te ajuste por inflación y tenés un 100% de inflación. O sea, se te va a la mitad los ingresos. Ahora, Guido, siempre habla Andrés de este tema de la B corta, ¿no? De esto de parar la economía y después que vuelva a reactivarse. ¿Vos lo ves posible? Porque uno que anda... Cuando vos andas por la calle, la gente la verdad que la está pasando mal. O sea, no comprendo cómo hacen para salir de esa B corta, ¿no? No, y aparte, porque tenemos el aumento de las tarifas, que ya está llegando ahora en marzo a una parte, que están postdatando lo que es el gas y parte del transporte. O sea, que esos aumentos van a seguir viniendo. Entonces, yo no creo que haya una reactivación. No veo... Aparte, cuando uno imagina una B, es arrancamos de un vértice, caemos y después llegamos a un vértice en la misma altura de que recibió. Sí, que arrancamos. Yo eso se los puedo asegurar. Ahora saben que en economía es difícil dar pronósticos, pero convencidísimos de que no vamos a llegar al nivel de actividad que recibió Milley en diciembre. Sí, muchos hablan de que en realidad esa B corta sería una L, ¿no? Claro. Que bajaría y se mantendría ahí en el mismo nivel. Te quería preguntar, se habla mucho de este tema de que lo que está haciendo hoy, mire ahí qué es. Son dos herramientas tecnológicas, ¿no? La motosierra y la licuadora. ¿Cómo lo explicás a eso para alguien que a lo mejor suena algo abstracto, no? Una motosierra y una licuadora aplicada a la economía. Sí. La motosierra es cuando vos cortás un gasto de cuajo. Por ejemplo, despedís empleados públicos, eso es motosierra. ¿Por qué? Porque vos lo despedís y es un gasto que vos no tenés más dentro del Estado. Más allá de que esté bien, mal o lo que cada uno opine. Y la licuadora es que a través del efecto de la inflación, vos lo que haces es que eso valga menos. Entonces se licúe el valor del gasto que vos estás emitiendo. ¿Entre esos gastos, salarios y jubilaciones? Por eso. Fundamentalmente se explica por salarios y jubilaciones. En las jubilaciones es terrible. Porque aparte era algo que era bastante evidente. Yo por lo menos cuando me tocó presentar bastante el libro en todo el país, y decía, va a haber un ajuste en jubilaciones, claro. Porque era evidente, porque cuando uno tira el gasto público, está fundamentalmente explicado por las jubilaciones y pensiones. Entonces cuando uno ve que no ajustan por inflación, es la forma más fácil de reducir el gasto. Muy bien, Guido. Te quería preguntar, Alfredo, si querés participar podés sumarte. Ahí lo veo, Alfredo Flury. Hola, Alfredo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Buen día. Buen día, Nicolás. Buen día, Nicolás. Bueno, bien, bien, bien. Felicitaciones por el libro primero. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, por supuesto, pero aprovecho para preguntarte cómo avizorás el mediano plazo, ¿no? Porque ayer, creo que fue ayer, el ministro Franco salió a hablar del famoso segundo semestre, ¿no? Con un crecimiento fuerte, anoche en ámbito financiero apareció en exclusiva mi ley, hablando de que en los próximos 100 días se va a ver un despegue de la economía importante. Esto es un poco la ve corta, ¿no? Bueno, no sé si la ves tan clara al respecto. No, a mí me parece que no va a haber una reactivación. Depende, uno siempre tiene que considerar las variables, ¿no? O sea, si ellos están hablando de una reactivación económica, uno puede ser siempre que uno llegue a un piso y que haya un cierto atisbo de que vaya incrementándose la economía en general. Pero en términos de desempleo, vamos a tener un desempleo más alto y eso se va a profundizar. En términos de poder adquisitivo, nada parece indicar que se va a recomponer. O sea, ya tenemos una caída cercana al 20% del ingreso. Y en términos de inflación, si bien puede mermar, o sea, igual estamos hablando de que en marzo ya se está estimando un 13%, o sea, muy parecido a lo de febrero, alrededor de un 13%. A mi entender, puede ocurrir que haya algunos indicadores, y en esto los libertarios hay que tenerlo en cuenta, son expertos en lo que marcamos en el libro, que es cherry picking, que es seleccionar las cerezas más lindas para mostrarnos. Ellos pueden llegar a mostrarnos algunas cerezas en estos meses que suenen lindas o que parezcan que están reactivando la economía, pero lo cierto es que es muy difícil, si no es por medio del aumento de los ingresos, que esto se reactive. Aparte, porque también está cayendo la recaudación al ritmo de un 11% en estos primeros tres meses, lo cual yo eso lo veo bastante complejo. Ahora, sí, si uno extrae, no sé, por ejemplo, el extractivismo que puede haber, no sé, la minería o el sector agropecuario, sectores muy puntuales, y dice, bueno, acá se está reactivando la economía, puede pasar que algún sector en algún momento reactive, pero a nivel general y que le llegue a la gente, sin lugar a dudas no. Claro, ayer, por ejemplo, se conocieron datos de INDEC positivos, si se quiere, balanza comercial por tercer mes consecutivo superhabitaria, cosa que no es menor porque un ingreso genuino de dólares, pero claro, a fuerza de una menor cantidad de importaciones respecto a las importaciones, por ejemplo. Sí, sí. Y hay que poner en contexto las cuestiones, costos mayoristas, inflación mayorista del 10,6, o sea, menor a la minorista, pero bueno, hay que ir viendo cómo sigue en el tiempo también. Por eso, sí, se van a ir presentando ahí los datos, sí, en la mayorista, lo que tuvimos fue que de diciembre subió muchísimo, arriba del 50%, y naturalmente siempre va más a los extremos la mayorista, entonces le da un poquito más baja que la minorista, pero sí, sin lugar a dudas va... Y en términos de exportaciones, es un poco la intervención que hay sobre el mercado de cambios, que sigue estando bastante marcada, y en cuanto a las importaciones, también correlaciona muy bien con la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, cae la cantidad de importaciones por lo general, ¿no? Exacto. Acá estoy viendo otra de las citas que hace Milay permanentemente, otro de los autores, ¿no? Que se llama Murra y... ¿Cómo es el nombre? Rodbar. Rodbar. ¿Quién es? Lo nombra todo el tiempo. Lo nombra todo el tiempo. ¿Quién es? Bueno, es uno de los anarcocapitalistas que justamente, a ver, ahí entre los autores, obviamente en el libro exploramos las posiciones más extremas, igual siempre vinculándonos más a la Argentina, sin irnos tan atrás, más que para entender que las ideas que nos parecen un poco más alocadas de Milay, en realidad las dijeron otros autores antes. Claro, pero entender esos autores lo entendemos a Milay también, ¿no? Claro. Su lógica de pensamiento. Sí, su lógica de pensamiento. De hecho, él lo ha dicho, que él es sencillamente alguien que difunde estas ideas, pero que prácticamente no ha inventado nada en materia económica. Esto no lo digo para menospreciarlo ni mucho menos, porque es lo que él mismo dice, en tanto de que él se entiende como un divulgador de estas ideas. Y estas ideas, bueno, llevan al extremo, que le llevaron algunos dolores de cabeza, me imagino, en campaña, pero finalmente salió egrioso, porque salió... Salió egrioso. Pero digo, estas ideas son esta cuestión, por ejemplo, de que hay que privatizar las calles, es una de las más extremas, ¿no? Que uno no puede, o sea, conciben la reducción del Estado a tal extremo, que dicen, bueno, las calles tampoco tienen que ser públicas, sino que cada privado... Privatizar el mar, como decía... Exacto. Entonces tenés que pagar por, por ejemplo, circular las calles, ¿no? Entonces, incluso el mismo autor dice, para evitar a los indeseables, dice que hay que privatizar las calles. O sea que hay ahí varias perniditas. Bueno, por eso también hay diferencia entre argentinos de bien y argentinos de mal, ¿no? Exacto. Bueno, Guido, Guido... Bueno, un gustazo, felicitaciones por el libro. Me pregunto si privatizan las calles, ¿cómo vamos a hacer tránsito a la mañana? No sé, no sé. Guido Agostinelli, Falacias Libertarias. Este libro se encuentra en todas las librerías de orden nacional. Aquí en Córdoba hay varias, si no, también pueden buscarlas por internet y lo pueden encontrar al libro. Muchísimas gracias, Guido, por compartir esta mesa de mates y noticias. Bueno, muchísimas gracias. Nos ha traído un poco de luz para entender un poquito la situación económica que estamos viviendo. Gracias.